La lucha En el Palenque Buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos otra vez aquí a este análisis que intentamos hacer con Bernardo, que te agradezco Bernardo por aceptarnos la videollamada y por estar aquí otra semana platicando sobre fútbol, que ya tenemos bastantes noticias, ¿no? Bienvenido. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a ti Mariana, buenas tardes Roy. Efectivamente tenemos mucha información, mucha actividad, por decirlo de alguna manera, en esta semana respecto de fútbol, respecto de lo que está sucediendo con esta situación actual del COVID y ya hay varias noticias alentadoras, varias noticias que nos hacen pensar que el regreso del fútbol El fútbol ya está pronto, muy próximo diría yo, y ya nada más esperar, seguirnos cuidando todos y ya estamos muy ansiosos, yo creo que la mayoría de tener fútbol profesional de regreso, tener fútbol de calidad y de poder estar atento a todo lo que está pasando en el mundo del fútbol profesional. Así es, pues invitar a los que nos están ahorita sintonizando, pues a que interactúen con nosotros, ¿no? Tenemos varios temas que, pues, pudieran prestarse, ¿no? Para interactuar. Vamos a empezar con, desde mi punto de vista, creo que el tema más importante de esta tarde, que es el inicio de la Liga de Fútbol de Alemania. Ya va a iniciar el 16 de mayo. A ver, ¿qué nos puedes contar tú al respecto? Sí, así es, nos despertamos prácticamente con esta noticia, está circulando desde ayer, que la Bundesliga, la primera liga alemana va a regresar ya al fútbol. Como todos lo sabemos, el gobierno alemán ha podido aplanar muy bien esta curva de contagio respecto del coronavirus. Y se va a reanudar la liga con el partido en Borussia Dortmund contra Schalke 04, que es un clásico, es un derby alemán. Y, pues, vamos, el Bayern Múnich sigue de líder, está a cinco puntos del golucionador Munch. Y, bueno, los partidos se van a jugar a Puerta Estrada, eso es muy claro, obvio, para prevenir todo tipo de contagios. Y, bueno, te digo, los partidos, ya nos vamos en esta jornada 26 alemanas, serán Ausburg contra Wolfsburg, Offenheim contra Hertha, Leipzig contra Freiburg, Dortmund Schalke, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Eintracht Frankfurt contra Borussia Mönchengladbach, Köln contra Main 05, Unión Berlín contra Bayern Múnich, y Werder Bremen contra Bayern Múnich. Ahí, discúlpete alemán, hablo alemán, nomás estoy pronunciando lo que más o menos sé. No, te entendimos súper bien, ¿eh? Acá Roy te entendió todo. Todo súper bien. Ahí hay que tomar nota, ¿no? Para estar pendiente de la liga alemana, son los primeros que se van a animar a reiniciar, bueno, a diferencia de Nicaragua, que no ha parado, que no ha parado la liga. Es más, en Nicaragua ya va a haber campeón el sábado, así que... Sí. ¿Verdad? Me dan ganas, me dan ganas de investigar dónde la transmite la liga de Nicaragua para poder ver una, mínimo ver una final, ¿no? En este tipo de cuarentena, en el que no hay, no hay fútbol para ver de ningún tipo, pues, mínimo, ¿no? Pues sí, oye, la vamos a buscar, yo creo, debe haber por ahí algún sitio donde podamos ver esta, esta final, porque recordemos, Nicaragua no paró, ellos sí siguieron. También está por iniciar, bueno, por decirlo así, el 30 de mayo la Superliga de Serbia, y en Turquía la Superliga hasta el 12 de junio. Esos también van a ser a puerta cerrada, ¿no? O sí va a haber ingreso de gente. Sí, tengo entendido que todos los campeonatos que se reanuden serán a puerta cerrada los partidos. Claro ejemplo, por ejemplo, de una liga que no paró, la de Bielorrusia, la liga de Bielorrusia, los partidos se siguieron jugando, pero sí se tomó esta prevención, por decirlo de una manera, de que los partidos fueran exclusivamente y únicamente a puerta cerrada, ya que se está evitando cualquier tipo de contagio, o que se pudiera propagar más esta situación del COVID-19. Se me hace, en lo posible, una medida buena, sobre todo en los lugares donde ya estamos controlando, o se está controlando esta pandemia, por decirlo de alguna manera, y que se siga jugando así. La liga holandesa, bueno, el primer ministro holandés, dijo hace poco, tengo entendido creo que antier, o el lunes, que el fútbol o cualquier actividad deportiva se regresará hasta el primero de septiembre, y que probablemente ellos vayan a estar jugando la próxima temporada, todos los partidos a puerta cerrada, ya que lo que quieren es que haya una vacuna, o haya alguna cura para poder llevar a cabo estos partidos, bueno, hasta que esté la cura, ya poderlo jugar con gente, para evitar cualquier tipo de contagios, para evitar una pandemia más grande. Claro, pero oye, estamos hablando que la cura o la vacuna, pues no va a estar tal vez disponible de aquí en septiembre. Ese es el problema, o sea, una vacuna tiene su tiempo de creación, la verdad yo no sé nada respecto de ese tema, para ser sincero, pero sí tengo entendido que es un tema un poco largo y complicado, ya que se tiene que experimentar y ver si las vacunas son temporales, como es el caso de la influenza, o si ya son, que te puedan controlar esta enfermedad para toda la vida, como es el caso del sarampión. Y bueno, a cómo va la cosa, a lo que yo entendería al ministro holandés, y al ministro de deportes, es que probablemente toda la temporada 2020-2021, también la vayan a estar jugando a puerta cerrada. Esa es la decisión que ellos van a tomar, en el resto del mundo vamos a ver cuáles son las medidas que se siguen, también estaba viendo que Portugal probablemente regrese el día 30-31 de mayo, con mucha expectativa, y la liga que ya completamente paró, es la liga de Bélgica, que la transmisión pasada dijimos que iban a tomar una decisión este lunes, pues ya la tomaron, no va a haber fútbol en Bélgica, probablemente se declare campeón al Club Brujas, que lleva una ventaja de 15 puntos sobre su más cercano perseguidor, y bueno, en la liga de Bélgica también faltan 5 o 6 jornadas, me parece, así que yo creo que ahí ya es muy meritorio para el Brujas ser campeón, porque ya 15 puntos en 5 partidos. Sí, ya es algo, ¿no? Como que ya se lo merece. Sí, ya, ya lo tiene ganado. Ya, ya lo tiene ganado. Oye, fíjate que, vámonos ahora a hablar de lo nacional, estaba viendo, te comentaba fuera del aire, en un programa muy famoso, nocturno de una televisora nacional, que se podría prever o ver que se regrese a entrenar el 10 de junio, y que se reanuden los partidos a puerta cerrada el 3 de julio. Entonces, ellos hablaban de pérdidas económicas muy cañonas para el fútbol, que, por si no lo habíamos notado, es negocio. Esto es negocio, sabiéndolo llevar a cabo. Ellos calculaban, un analista de ahí, calculaban que a puerta cerrada, o sea, si la liga se sigue jugando a puerta cerrada, va a haber pérdidas del 20 al 25%, que ya es mucho. Sin embargo, si ya se cancela, si dicen, ya se para la liga de fútbol mexicana, y se va a escoger a un campeón, habría pérdidas del 50 al 60%. No sé cómo lo veas tú, yo lo podría ver como que muchos equipos, tal vez, pueden tronar ahí. Sí, tristemente, en la situación económica, como mencionas, el fútbol, tristemente, es un negocio con el que se lucra con la pasión del aficionado, pero eso no lo voy a decir, porque es un tema que, a cierto punto, me molesta. Van a tener pérdidas muy grandes en muchos equipos. Sinceramente, estaba viendo una tabla hace unos días, respecto de los clubes, que, por ejemplo, ya no tienen, o no van a poder tener la solvencia económica para seguir pagándole a muchos jugadores, no le van a poder seguir pagando a muchos trabajadores, clubes que, inclusive, al principio de esta pandemia, bajaron la nómina de sus jugadores para poder mantener, para poder tener al personal de limpieza del club, al personal administrativo del club, y poderle seguir pagando con normalidad. Sabemos que muchos futbolistas, muchos jugadores, tienen sueldos muy grandes, y que, aparte del sueldo, viven de patrocinios, ¿no? O sea, para los futbolistas puede ser un poco relativamente más fácil esta situación, y muchos de ellos apoyaron a los trabajadores del club, porque hay que recordarlo, al club no solo lo conforman los 28 o 30 jugadores de la plantilla, del primer equipo, sino también tienen un organigrama, un presidente, directores deportivos, entrenador, el equipo, el cuadro técnico, pues, tienen filiales, tienen inclusive instalaciones deportivas donde le dan hospedaje a chavos desde la sub-13 hasta la sub-20, que se tiene que mantener una infraestructura, un capital humano, que se tiene que mantener muchas cosas, y te digo, en esta tabla hablaba, mencionaba de ciertos equipos que tristemente no tienen la solvencia económica, o que va a haber un momento en el que van a tronar, no lo recuerdo bien, tristemente no la guardé, error mío, no recuerdo que uno de los equipos que no iba a tener la solvencia económica, o que no la tienen la solvencia económica, ya que ellos dependen de un patronato, es el equipo de mis amores, de la playera que traigo hoy, que es Pumas, tristemente el club pues no tiene una inversión privada tal cual como lo tienen otros clubes, sino que depende de un patronato que la UNAM a través de rectoría tiene para que se hagan cargo de lo que es el club, y pues sabemos que la UNAM, o bueno, el equipo Pumas sobrevive prácticamente de todo lo que son patrocinios, la gente que está cada 15 días en el estadio o en Ciudad Universitaria, y que a ellos sí les está pegando muy fuerte esta situación, los clubes que se van a poder mantener, según yo recuerdo, son los otros tres grandes, pero que han bajado su presupuesto, y creo que el Toluca, Monterrey y Tigres, los demás, tengo entendido, son los que va a haber un punto en el que ya no van a poder con esta situación económica como tú lo mencionas, que son pérdidas millonarias, o sea, un contrato televisivo, por ejemplo, de primera división, ronda, según yo aproximadamente con los 100 millones de pesos, la verdad, no me acuerdo ahorita exactamente, y pues como no hay televisión, o sea, no hay partiendo, por ejemplo, de eso, de que no hay partidos que transmitirse, pues se deja de pagar patrocinadores, ¿cómo se llama?, comerciales durante los partidos, es lo que se vende, es lo que tratan de vender, las marquitas esas que vemos ahí al fondo de los estadios, donde están pasando ciertas marcas, no sé, televisora, que teléfonos, que charalá, que no sé cuántas cosas más, son las personas que aportan el dinero, el capital privado para esta cosa, que es el negocio del fútbol. Así es, oye, tenemos aquí un comentario respecto a lo que hablábamos sobre el regreso de la Liga de Fútbol de Alemania, nos comentan, ven bien que el fútbol esté regresando a pesar de que el FC Colonia de Alemania reporte tres personas positivas de COVID-19, que el Flamengo de Brasil haya reportado 38 personas positivas a COVID, entre ellas cinco futbolistas, y hace unos minutos el Fiorentina de Italia reporta seis positivas a COVID, entre ellas tres jugadores. ¿Qué responderías tú a esto? Yo personalmente me gustaría que el fútbol regresara cuando se estuviera totalmente controlada esta pandemia, a pesar de las ganas que tenemos todos de ver fútbol. La noticia del Flamengo sí la había visto, la del Colonia FC de la Primera División Alemana no lo sabía con tal certeza, y pues la de Fiorentina tampoco la sabía ya que es actual. la del Flamengo sí la vi, inclusive en Brasil la liga debió haber iniciado si no recuerdo en estas semanas, este mes, porque ellos o se paró, no recuerdo exactamente, pero bueno, ya que ellos tienen un calendario que inicia en marzo y termina casi en diciembre. Yo creo que sí se tendría que tener primero total certeza de quienes ya han superado esta situación del COVID-19, ya que recordemos el caso del jugador Pablo Dybala que dio positivo cuatro veces a la enfermedad. Ya está libre, ayer ya por fin dio la ya no dio positivo. Ayer salió la noticia de Calcín, si puede, pero si hay un pequeño riesgo de que pueda haber infectados a uno que aún haya infectados, la verdad es mejor esperarnos, o sea, las medidas que se tomaron y que ya nos demostraron países primer mundistas, no solo en cuestión de sociedad, sino también en cuestión de política, a pesar de no tener esa poderío como lo son Bélgica, bueno, Holanda sí lo tiene, y qué decir de Francia, la actual campeona del mundo, en el que tomaron la decisión los gobiernos conjuntos con las federaciones de fútbol de mejor parar las ligas. Queremos creer que los alemanes por algo están tomando una decisión, los alemanes como sabemos hacen las cosas bien, menos ganarle en el último mundial a México, pero hacen las cosas muy bien los alemanes como para dejar pasar una situación pues complicada y que y que no, y que podría dañar, podría ser perjudicial para jugadores, para los mismos, el mismo cuerpo técnico, para los mismos trabajadores de los clubes, inclusive, no sé, para cualquier persona. Así es, hay algo importante que resaltar, el anuncio se da en conjunto con las autoridades de salud, en este caso de Alemania, como lo dijiste, ellos sus razones tendrán para ya dar inicio a esta liga a puerta cerrada, si hay riesgos, hay bastantes riesgos, como decían, es que qué medidas se van a tomar, tal vez el no bañarse ahí dentro en el estadio, tal vez no sé, ir llegando poco a poco todo el mundo con sana distancia, habría que ver, son decisiones, quiero creer o quiero pensar que bien tomadas con las medidas ya vistas, entonces, pues hay que esperar y habría que ver, no, más adelante que esperemos que sí haya sido la elección correcta, no es decisión ni de un analista, ni de nadie en específico, son decisiones completamente ya de los gobiernos, de cada país, así que, sí, la verdad, está, sigue estando complicado, ¿no? Sí, es un tema muy complicado, realmente, este, es, digo, dejando fuera el gusto por el fútbol, primero es la salud, después, la misma gente dice, el negocio, ¿no? Hay mucho bien a lo económico, son, son muchas, son muchas cosas que se tienen que ver, ¿no? Pero bueno, hablando ahorita que mencionaste a Paulo, Paulo Dybala, pues ya por fin dio negativo a COVID el día de ayer, ahí tenemos una fotito, creo que por ahí de Paulo, ya por fin, ¿no? Sí, al fin, después de, de cuatro resultados positivos, donde le decían que sí, luego que no, que luego que sí, que luego que no, pues estuvo infectado de COVID, cuatro veces le dijeron que sí, y ya por fin el día de ayer, a través de, de los medios de comunicación de la, del club Juventus y de él en sus redes sociales, ya, ya nos enteramos que ha podido salir avante de esta situación que es, en, en el coronavirus, y pues Paulo Dybala, que es uno de los futbolistas más importantes a nivel mundial, de mejores futbolistas a nivel mundial, a mi parecer, y que no es un tema menor, en la Juventus tuvo un problema muy, muy grande de, pues al igual que toda Italia, de muchos contagiados, muchos jugadores, mucho personal del club, y, bueno, regresando un poco al tema, es que mencionabas, de cómo se van a tomar las medidas, pues, hay que ver, yo, yo sí visualizo que el fútbol italiano tiene que, va a ser uno de los que tristemente va a tener que parar, y tendrían que hacerlo porque ellos fueron, los, los, los que se vieron más afectados, no solo el fútbol, el pueblo italiano, ya que recordemos que el fútbol es un deporte de contacto, ¿no? o sea, y, y, y no hemos visto qué va a pasar, por ejemplo, con la Champions League, los equipos italianos, los equipos, eh, españoles, los equipos alemanes, a lo mejor el Bayern Múnich, ya quiere regresar a, a competir con, en sus partidos, en su partido de, en sus partidos de Champions League, no sabemos tampoco cómo van los, los clubes ingleses, así que, pues hay que esperar, ¿no? hay que, hay que ver toda esta situación, qué bueno que el jugador Pablo Dybala ya, ya se encuentra muy bien, se encuentra aquí, creo que queremos ver, se hubiera ido a, a, a su isla privada como Cristiano Ronaldo, bueno, si tiene isla privada, ¿no? a pasar su, su cuarentena, no sé si viste esa imagen de Cristiano Ronaldo en una, en su isla. No, no he tenido la fortuna de verla, de verga lo mismo. Ok, oye, fíjate que, en Mexicali, si no me equivoco, hicieron un mural de Jorge Campos, a ver, vamos a ver si nos lo pueden poner ahorita en pantalla, es Jorge Campos, eh, atajando, o, no sé, parando, el virus del COVID, oye, está, está muy lindo, ¿no? está, 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 está chido, no sé, no sé qué te parezca a ti. Sí, la verdad, Jorge Campos, como todos los, los conocemos, este, a mi gusto, a mi parecer, el mejor portero de la, de la historia de México, y, ahora ya me lo inmortalizaron, ya ves que le dicen el inmortal, así es, al señor Jorge Campos, ya me lo volvieron a inmortalizar, ahora en un, en un muy bonito, eh, mural, donde está combatiendo el, 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 el COVID, e hizo que me, me recordara un, un comercial de él, donde salía bloqueando una, para una marca de, de desodorantes, se me olvidó el nombre, pero él salía, no queremos goles, ahorita, atajando los, los malos olores, bueno, ahorita actualmente, menos goles queremos, y, ahí tenemos al mejor portero, que ha dado este bendito país, el don señor, Jorge Campos, ídolo máximo, de yo creo que de todos los porteros mexicanos, de la mayoría de los porteros mexicanos, inclusive a nivel mundial, hace poco estaba viendo videos de, de él, con, con Iker Casillas, en un programa, en este programa que tú mencionabas, durante las transmisiones del mundial, donde Jorge, donde Iker Casillas, le expresa su, su total admiración, a, a, a Jorge Campos, y, bueno, igual que Jorge, de Campos, no hay que confiarnos totalmente de él, todos vamos a poner de nuestro, de nuestra parte, como equipo, para que, el COVID no nos, no nos ataque más. Así es, sana distancia, hay que tomar todas las medidas, sanitarias, que se nos han pedido. Hay que convertirnos en el, en el Catenaccio italiano, que los hizo campeones en el 2006, los ha hecho campeones, en todos los mundiales, fueron campeones en, en el 34, en el 38, y, en el 82. Ay mira, oye, ahorita que, que ya recordaste, este, fechas, de eventos importantes, fíjate que la FIFA, ha seguido, pues, con estos partidos del recuerdo, y, esta semana, vamos a ver si también nos la ponen en pantalla, hay una muy buena, si tienen oportunidad de verla, está, está buenísimo, que es el de Brasil, gana, pero, me parece que es de la final, sub 17, del 97, si la memoria no me falla, que es donde vemos, que es donde vemos, a Ronaldinho, entonces, ahí es, ahí van a estar los partidos, transmitidos, a través de FIFA TV, en YouTube, y, nada más hay que recordar, que el horario, que viene en la imagen, es, en el, bueno, está en el, horario europeo, hay que quitarle, siete horas, si mal no recuerdo, así que por ahí, me parece que es a las ocho, así que aquí en Colima, sería como a la una, aproximadamente, para, para quien guste verlos, ahí van a estar, ahí se quedan, así que los vamos a poder disfrutar, ese es el que, el que a mí me, me pareció, un poco más interesante, así que, bueno, vámonos, con la, vámonos con la E Liga, este, ayer, hubo Goliza, oye, sí, ayer una, señora Goliza, diría yo, estoy, oye, realmente no vi un partido, porque tenía unos compromisos, pero ya cuando vi, estoy, o sea, esas Golizas, que no te metes, ni, o sea, no te das cuenta, no te das cuenta, cuando, o sea, aparte, o sea, no te las metes, ni jugando con tus guates, yo creo, o sea, perdió 8-2, el Toluca, para los que no sabían, este, sinceramente, no pude ver el partido, no he, no me he puesto a ver bien, totalmente, la repetición del mismo, te mentirías, si te digo, quiénes, quiénes jugaron, pero estoy, muy sorprendido, más porque el Monterrey, pues venía jugando, de una manera, buena, pero, el Toluca también, o sea, el Toluca fue su primer, fue su primer derrota, y perdió 8-2, sí, oye, va a estar, yo vi, unos memes, bastante interesantes, este, ahí deben andar rondando, en la, en las redes sociales, pero sí, fue una goleada, pues bueno, pues válida, ¿no? todo dentro de lo, de lo legal, pero sí, ya mejor no hay que decir nada, porque luego los Pumas también, nos tienden a pasar, ese tipo de situaciones, sí, pero los Pumas ganaron, mínimo, o sea, le ganaron a los Tigres, una cosa que, para mí fue, muy buena, porque nunca, o sea, normalmente, como, un meme, vi un meme que decía, o sea, ponen el marcador, y abajo le ponen, normalmente sucede al revés, ¿es cierto? Normalmente sucede al revés, normalmente, los Tigres, inclusive, en este torneo, llegamos a la jornada 8, cuando mis Pumas todavía no iban, nuestros Pumas no iban todavía tan mal, y yo les digo a mis amigos, este tipo de partidos, me genera una molestia, impresionante, porque, acomodaron a la jornada 8, Pumas iba relativamente bien, apenas llevaban una derrota, me parece, contra Morelia, y Tigres iba relativamente mal, creo que apenas llevaba una victoria, dos victorias, les dije, los Pumas partidos, los partidos, Pumas-Tigres, son los peores para mí, no los puedo ver, y menos si son en el volcán, no por el trauma, que me dejó la final, de Tigres-Pumas, no, para mí es uno de los recuerdos, más bonitos que tengo, ese partido, a pesar de la derrota, pero es increíble, Tigres podría ir, en último lugar, Pumas en primer lugar, y va a ir a perder a Monterrey, y no ver a perder 1-0, ver a perder 4-0, 5-0, la verdad, ya ni los veo, y ahora me sorprendió, que ganaran, fue Luis Ferquín, no, fue Alan Mosso, el que le ganó a, no me acuerdo quién le ganó, pero ganó Alan Mosso 3-2, con un gol de último minuto, y la verdad, te voy a ser muy sincero, festeje, porque siempre festejo a los Pumas, y bueno, ya vamos, 4 ganados, 4 perdidos, a ver si nos metemos a Liguilla, en esta Liga MX, así es, oye, hablando de, de goleadas, ahorita que mencionábamos el caso de, de Monterrey, este, bueno, más bien el triste caso de Toluca, contra Monterrey, pues aquí, este, en la quiniela que hacemos cada semana contigo, pues híjole, también señora goleada, nos pusieron, este, equipo de archivo digital, no ganamos, pero creo que ni uno, no le meten goles ni a lo que iris, ni de chiste, ni de, no le pasas por hacerle caso a Roda, y a, y a, y a Kike, o sea, no, no, y aguanta que hoy tenemos uno buenísimo, eh, uno, yo creo que aquí la oficina se va a partir en dos, nos vamos a, a dividir, este, porque fue, yo estoy contigo, yo estoy contigo, te apoyo a muerte, sí, oye, no, ya, de hecho ya, creo que ya es nuestra última transmisión, güey, porque, no, no creo que, que sobrevivamos después de este partido, se viene un Pumas América, ¿qué vamos a hacer ahí? Pumas América, no sé quién va, porque no sé quién va por Pumas, no he visto, pero, yo creo que ganamos, ¿tú crees? Vamos a ganar, vamos a empezar con la quiniela, a ver, a ver, vamos, este, vamos a empezar con la jornada nueve, Monterrey, Atlético de San Luis, también en comentarios, quien nos quiera ayudar a que el equipo de archivo, este, se las aceptamos, porque sí andamos, porque andan tristes, una cosa, una cosa lamentable, a ver, Bernal, Monterrey, Atlético de San Luis, Monterrey, Atlético de San Luis, me parece, que va a ganar, ay, es que, ay, el Atlético de San Luis, la verdad, el Atlético de San Luis se ha mantenido más constante, a ver, y aquí, a ver, Rogelio, ayudémonos entre todos, Monterrey, Atlético de San Luis, nos vamos a ir por Monterrey, a ver, vamos a, vamos a confiar en Monterrey, a ver si, si pueden volver a aplicar la, la goleada, que le aplicaron al Toluca, después, FC Juárez, contra León, yo, mi fiera muerte, ok, pues, yo creo que, nosotros también nos vamos a ir con León, Puebla, Lleva seis ganados, dos empatados, en Chile, así que, y es el único de León que ha estado jugando, Nicolás Sosa, oye, pues sí, oye, Puebla Tigres, ¿quién? Ay, empate, empate, a ver, ayúdenos en comentarios, porque aquí el equipo de archivo, híjole, nos hace falta, nos hace falta ayuda, este, Puebla Tigres, ¿qué? ¿por qué nos vamos? A ver, Tigres, nos vamos a ir por Tigres, nosotros, Atlas Chivas, el clásico de Jalisco, órale, rojinegros o rojiblanco, así es, ay Dios, vamos con las chivas, a ver, más porque, más porque las chivas, arriba las chivas, oye, nosotros también nos vamos a ir por chivas, te vamos a copiar en esa, Cruz Azul, Cholos, yo ya voy a decidir por el equipo, yo voy a estar diciendo, yo todas las semanas, yo todas las semanas voy a estar diciendo Cruz Azul, hasta que gane mi máquina, maldita sea, yo también, fíjate, yo también, el equipo de archivo, por decisión, aquí, este, pues mía, nos vamos a ir por Cruz Azul también, ay mi máquina, y tenemos Pachuca, Santos, Santos, yo creo, Santos, a ver, nos vamos a ir con Pachuca, Querétaro, Toluca, Querétaro, Toluca, empate también, ya, no he metido muchos empates, es que no hay muchos empates, o sea, la verdad, pero y los empates que hay son, cinco a cincos, tres a tres, creo que nada más ha habido un uno a uno, ah no, y un cero a cero, el de Chivas, en la jornada, creo, ok, nosotros vamos a ir por Toluca, vamos a, vamos a confiar en que se, en que se van a recuperar, porque venían jugando, pues bastante bien, así que, en esta ocasión vamos a hacer Team Toluca, después Necaxa, Monarcas, Necaxa, Monarcas, yo voy con la monarquía a muerte, ok, Necaxa, ah bueno, ya me dijeron que Necaxa, así que, oye, tenemos aquí un comentario que dice, híjole, que para nada sirve el Cruz Azul, pues no importa, ya le acabamos de apostar, mira, la verdad, yo la decisión de apoyar a mi máquina, te voy a ser muy sincero, nace a raíz de una situación personal, que no me mataré en detallar, pero yo creo que mis muy cercanos amigos saben a qué me refiero, y aparte, yo sí soy de la idea de que si no existieran mis Pumas, o le iría al Santos de la Laguna, o le iría al Cruz Azul, para que me engañen. Qué bueno que existen los Pumas, no, sí. No, 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 y a mí no, mira, lo único bueno es que ya ha venido un mundial de clubes, pero, le voy a los Pumas, ya, bendito, bendito el momento en el que, en el que. Oye, además, ya llegará el, el tiempo de Cruz Azul, todo puede pasar, todo puede pasar, y ya llegará también su momento, a lo mejor no nos toca verlo, a lo mejor sí, quién sabe, así que. Todo es posible, y todo es imposible, al mismo tiempo, como el gato, como el gato de Zoringa. Oye, vámonos ya con el último partido de la jornada nueve, este, Pumas América, pues el equipo de archivo, yo creo que nos vamos a ir por Pumas, ¿no? Sí, este, es que hoy, hoy no vinieron aquí a apoyarnos, este, y los que le van a la América, tampoco, este, no, no vinieron, entonces, vamos a ir por Pumas. Vamos a poner acá, las ganas sonas, y aquí dice, y amargas toda la vida, cuando no sale campeón, esas tribunas están vacías, yo soy rebelde señor, con todo con alegría, y si no sale campeón. Oye, nos falta una jornada, me emociona los Pumas América, oye, ¿qué te pasa? Acá tenemos, tenemos los comentarios, tenemos a Ricardo Gálvez, que dice arriba, los Pumas, y a Lorena Orozco, también los Pumas y un corazón, gracias, gracias, se siente el apoyo hacia los Pumas, esperamos en esta ocasión, que el equipo de archivo, le atine a uno, y que, y que no los Pumas puedan. Los Pumas de Pumas, no la atinen a ninguno, atinen los de Pumas, nada más. Oye, vámonos con la jornada, ¿dijes? Estoy ya para terminar con este análisis, o lo que intentamos sea un análisis. Déjame, déjame dar un dato para, no sabían, porque eso sí me, eso no te lo dije, me hacía, me hacía importante. No sé si viste la noticia, que la CONCACAF, rechazó, que la, Liga MX y la MLS se fusionaran. Ahí está, ahí está, ya volvimos. ¿No me escuchas? Ya, 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 ya. Ok, perfecto. Sí, perfecto. No sé si viste la noticia, de que la MLS y la Liga MX, bueno, se quieren fusionar. Bueno, algunos, algunos presidentes de clubes, quieren hacer eso. Pues bueno, la CONCACAF, el día de ayer, les dijo, que en él, que esa idea, estaba totalmente descartada, perdón, el día de ayer les dijo eso, que no es una cosa tan fácil, así que, yo no soy partidario de esto, yo soy partidario de que cada liga tenga su propio, o este, tenga su propia, torneo, cada país, así que, así nos queremos quedar. Ok. Bueno, seguimos, ahí está. Ok, seguimos con la jornada 10, acá nos preguntan, que a cuántos la atinamos, en la semana pasada, pues mira, el equipo de archivo, latinó a uno, y Bernardo latinó como a cinco, entonces. A cinco a nueve ya. Híjole, estuvo, estuvo cañón. Entonces, comenzamos, Toluca, Atlas. Toluca, Atlas. Ahí sí le voy a mis rojinegros. Ok, pues nosotros nos vamos a ir, con Toluca. Y Tigres FC Juárez. Tigres FC Juárez. Mis tigres, la u, la u, la u. Ok, acá a ver este, igual, ah bueno, te vamos a copiar aquí en esta. Monarcas. Le quiero mandar un saludo a mi papá, ya que, nunca me ve, y lo ve, y lo ve, y no tiene Facebook, así que, se anda robando el Facebook de, de algún, de alguna persona, y nada más le quiero mandar un saludo, aquí traigo su película, ya, era todo. No, ok, perfecto, adelante. Ya que luego mi papá, ahí lo tienen, ahí lo tienen en el programa, pero, el señor, este, con Jesús, con otro tema muy, muy aparte. Y con otro tipo de, de cosas, que si, si lo pongo a él a hablar de fútbol en mi lugar, él encantado, ¿eh? No creas, lo hubieras visto a la vez que conocía a, lo hubieras visto a la vez que conocía a Manuel, Negrete, como un niño de 10 años, viendo a su ídolo, neta, como un niño, casi le llora. Oye, te van a, de la Ciudad de México, le pone casa a mi papá y a Negrete, cuando lo conoció. Te van a quitar la playera, cuando, cuando, regresa a tu casa, esa me hace. Me va a traer, me va a traer, me va a traer. Ok, continuamos, ya para finalizar, este, Monarcas Querétaro. Monarcas Querétaro, ay, no, Querétaro, más, me cae bien. Y aparte, aquí va a ganar, no, no. Pues nosotros igual, nos vamos a ir con Querétaro. Chivas Monterrey, venga, ¿con quién nos damos aquí por Chivo? Nos vamos a ir con Chivas, nosotros. También yo. Ok, ah, León Pumas, pues con León, o con quién. A ver. Pues aquí por Chivo y Bernardo nos damos con Pumas. Cholos Pachuca. Cholos Pachuca, Cholos, Cholos nomás porque Hermes vive en Tijuana, muy grandes amigos. Ok, Hermes, que por cierto, hoy no, hoy no lo va acá en comentarios, ¿eh? Lo extrañamos. Ya sé, ¿verdad? Lo extrañamos, sí. Es raro. Así es. Oye, Kevin Macías dice, dale Loros, creo que esa va para ti. Dale Loros, siempre, para mí. Sí es. ¿Y Santos Necaxa? Santos Necaxa. Yo creo que Santos. Ok. Nos vamos a ir con Necaxa, ¿no? Vamos a, vamos a apoyar en esta ocasión a Necaxa. América Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul nosotros, a ver. Cruz Azul a muerta. Ahí hay que traer a mi máquina, ¿cómo no? Contra mis hábitas. Repito, esta es la última transmisión de... No, no, Hablemos de fútbol porque... Estamos bien en contra de la América, aquí. no es eso. Se respeta, se respeta, pero en esta ocasión nos vamos a ir con Cruz Azul. Así que... Y el último, el último de la jornada 10, Atlético de San Luis, y Puebla. Yo creo que por contunita, ¿no? Nos vamos a ir... Yo creo que aquí por Chivo se va con Atlético de San Luis. Yo me voy a Puebla nomás para llevarla. Ok. Bueno, pues ahí está, ya tenemos la quiniela de las dos jornadas próximas, así que vamos a ver, a ver en esta ocasión cómo nos va. Y pues, Bernardo, te agradecemos bastante que nos hayas tomado esta videollamada, hablar un poquito de fútbol, de lo que está pasando, de lo que no está pasando. pues ya veremos más adelante a ver qué otras cosas suceden. Les dejamos en pantalla, ahí tenemos los horarios de los próximos partidos, de las próximas dos jornadas, para que los chequen, traten de divertirse un rato, y hay que sobrellevar esto de la mejor forma posible. Así es la recomendación de todas las semanas, cuídense mucho, quédense en casa, salgan solo a las cuerdas que sean mundiales o que sean necesarias, y si, bueno, si salen, mantengan todas las condiciones de cuidado, para evitar más contagios, y ya vimos la situación en la que nos encontramos, en Colima con Estado, en Colima con Ciudad, zona con Urbada, con Villa de Álvarez, hay que tener buenos números, hacer caso a todas las autoridades, desde el gobierno federal, gobierno central, gobierno municipal, vamos a salir de esto, en algún momento no se preocupen, vamos a estar bien, y bueno, hay que cuidarnos, muchas gracias, equipo de Archivo Digital de nuevo, otra semana, por este espacio, quiero mandarle un saludo a la señorita Dayana Contreras, que dice que me ve guapo, no sé de dónde me ve guapo, lo que me reconozco de amor, es la playera, dicen acá en la oficina, es la playera, y ya nada más, quiero mandarle un beso, un abrazo enorme, a quien quiera que esté, gracias, de nuevo por el espacio, les dije, cuídense mucho a todos, espero que tú te cuidas muy bien, Mariana. Así es, pues bueno, ya por último, tenemos aquí dos comentarios, que, pues híjole, creo que alguien se va a quedar sin trabajo, pero bueno, Kike nos dice, América es querido y odiado, pero nunca olvidado, ok, y acá nos dice, un trabajador de Archivo Digital, que voy a omitir su nombre, es cierto que los que juegan, son los de banca, híjole, pues bueno, vamos a ver, qué pasa la siguiente semana, recuerden, próximo jueves, esperamos, volver a tener, una transmisión, de fútbol, a la una de la tarde, aproximadamente, así que, los esperamos, vamos a ver, cómo nos va en la quiniela, a ver cómo le va a Bernardo, y también, pues para hablar un poco más, sobre las noticias, del fútbol, en esta pandemia, gracias Bernardo, de nuevo, y gracias a ustedes, que nos sintonizaron, por casi, una hora, si ya sé, ay, acordarle rápido, cualquier tema que quieran, este, nos pueden mandar por mensaje, a Mariana o mí, si hay algo, quieran que hablemos en especial, con gusto lo hacemos, ya me, ya me hicieron llegar ideas, durante la semana, este, yo creo que posteriormente, las hablaré a mi mañana, ok, perfecto, si, cualquier tema, igual al inbox, de Archivo Digital, también, o aquí, directamente, en los comentarios, nos despedimos con esto, gracias a todos ustedes, gracias Berna, seguimos con más, en Archivo Digital, en el Palenque, en el blanque, ¡Adiós!